Van der Eiken Van der Eiken abriendo hacia Balón para Van der Eiken Al ataque de nuevo el Brujas Cambio de juego hacia Sorensen Leal Marcelino Lecken Alberto Leal Error Balón para Ayala Van der Eiken Rechaza Empieza de juego de Lambert Van der Eiken Marcelino despejó Ayala De nuevo el Brujas Al ataque Van der Eiken Ortop Pereira Marcial Patti Van der Eiken Batti Alberto Kiger Van der Eiken Tiene que salir a su paso Pereira Kuls Van der Eiken Y Udo Van der Eiken Lanzamiento largo A Kuls Y directamente a las manos de Reina Y vean como Reina Van der Eiken Intentó enviar Rechazando Y Pereira Después Van der Eiken Ayala Lecken Van der Eiken Van der Eiken Van der Eiken Leiviña Aunque deben dar una mayor rapidez En las salidas De su campo Sin embargo en esos últimos metros Hay precipitación quizá Y de ahí Y Boulder Van der Eiken Rebaló Alberto Van der Eiken A Sorensen Con ventaja Para Martellino Que le dejó el balón a sus pies Boulder Lejos Van der Eiken Sigue Van der Eiken Lanzamiento Fuera Van der Eiken 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 Cortó Van der Eiken Van der Eiken Van der Eiken De nuevo al ataque El Brujas De Cuber Van der Eiken El dominio Es casi constante Del equipo local Martellino Van der Eiken Que habilidad Ser parte de las ocasiones Van der Eiken Y directamente afuera Van der Eiken Lanzando a Sorensen Ferreira Y cortó Allá al lado Van der Eiken Van der Eiken Lambert Alta de Van der Eiken Van der Eiken Le quitó Le quitó la pelota Leiviña Pero le quitó La pelota Curan Van der Eiken Muy habilidoso Hacia Sorensen Y fuera de banda Barting Van der Eiken 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 Martellino Van der Eiken De Cuber Van der Eiken Van der Eiken Van der Eiken Van der Eiken Van der Eiken